La madrugada de este viernes, el régimen de Daniel Ortega excarceló sin previo aviso a 50 reos políticos, a quienes trasladó a sus correspondientes viviendas. La excarcelación fue realizada con el mismo hermetismo que las liberaciones anteriores. La salida y lista de los presos políticos fue divulgada por el Ministerio de Gobernación, una vez que los reos de conciencia ya eran trasladados en microbuses del Sistema Penitenciario Nacional. Entre las 50 personas excarceladas hay tres presas políticas, también el campesino Víctor Díaz, de la comunidad El Fajardo, en Río San Juan, y el universitario de Estelí, atrincherado en la UNAM Managua, Frederic Castillo. El Ministerio de Gobernación anunció que los presos políticos no han sido liberados en su totalidad, tal como se comprometió la dictadura en los acuerdos firmados en la mesa de negociación, sino que tuvieron un cambio de régimen carcelario por casa por cárcel. Brenda Gutiérrez, del Comité Proliberación de Presos Políticos, aseguró que las autoridades del penal advirtieron a las familias no dar declaraciones ni recibir a los medios de comunicación. Este viernes se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para abordar la crisis política de Nicaragua. El representante de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua, Luis Ángel Rosadilla, aseguró durante la sesión que los temas de justicia y adelanto de elecciones contemplados en la mesa de negociación no han logrado avanzar ni un milímetro. Por su parte, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos y presidente del Consejo Permanente, condenó la continuidad del estado policíaco en el país y los ataques a la libertad de prensa. Además, manifestó que el régimen de Ortega no tiene voluntad política para encontrar una solución a la crisis. La Policía Nacional, controlada por el orteguismo, prohibió este viernes la marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, violando nuevamente los acuerdos firmados en la mesa de negociación sobre el compromiso de la dictadura de restablecer la libertad de movilización y reunión. El comisionado Jaime Banegas, inspector general de la Policía, justificó la prohibición de la marcha prevista para este sábado alegando que la Unidad Nacional Azul y Blanco no tiene personería jurídica para concederles el permiso de marchar. A la vez, el comisionado Banegas acusó a la UNAP de ser responsable de alteraciones al orden público, refiriéndose a la violenta represión de la policía durante los últimos dos fines de semana. Los medios de comunicación del continente, afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, publicaron este viernes un editorial en el cual denuncian la grave situación que vive el periodismo independiente en Nicaragua, bajo el asedio y ataques del régimen de Daniel Ortega. El editorial fue publicado en las ediciones impresas y digitales de los medios socios y hace referencia a la recién reunión semianual realizada en Colombia, donde de forma unánime se le exigió al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, encarcelados desde diciembre por ejercer el periodismo crítico. El director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, indicó que la intención del editorial es generar impacto, conciencia, solidaridad y mayor presión contra la dictadura de Daniel Ortega.